Tania Alguintes de San Pedro Sula nos informa que la sala de pediatría del hospital Mario Catalino Rivas recibe importantes donativos. Así es, muchísimas gracias en este momento con el doctor May Normata, presidente de la Asociación de Pediatras de la Zona Norte del país, y es que han recibido un importante donativo. Así es, la Asociación Pediátrica Hondureña Capítulo Valle de Zula, junto a la Empresa Nacional Portuaria, han hecho una alianza estratégica para aportar a nuestros niños de la sociedad que va desde el sector, todo el sector noroccidental, incluso del Atlántico, y es por eso que hoy estamos apoyando también al Departamento de Neumología Pediátrica y Cirugía Pediátrica del Hospital Mario Catalino Rivas, con la donación de un equipo para broncoscopio, que son fibras ópticas y canastillas para poder realizar procedimientos que van más allá de una imagen radiológica, donde nosotros necesitamos ir a quirófano y observar directamente el pulmón de los niños, y es por eso que este equipo viene a beneficiar a todos nuestros niños prácticamente de nueve departamentos. Y aquellos niños también que, como sabemos, son un poquito traviesos, que pueden aspirar un objeto extraño, por ejemplo, maíz, algún pito, baterías, y este es el único hospital a nivel nacional, incluso ni los hospitales privados tienen este servicio y tendrán este servicio de broncoscopia las 24 horas del día, los 365 días del año. Doctor, ¿de cuánto es el donativo? El donativo es de 124.200 lempiras para lograr equipar este broncoscopio que tendrá mucha ayuda a nuestros niños del sector de Catarina. Es un momento idóneo, doctor, porque está la temporada como de gripe, de todo eso. Sí, es un momento idóneo porque recuerden que con las infecciones respiratorias comunes pueden desencadenar o podemos detectar otro tipo de enfermedades que han estado ocultas a nivel de pulmón, y esto viene a ser de mucha ayuda para nuestro hospital y para nuestros niños de escasos recursos económicos. Y también, no solo ellos, también aquí se puede atender cualquier niño independientemente del estrato social que pertenezca. ¿Hay mora en esta área, doctor? Sí, hay mora quirúrgica, verdad, debido a que recuerden que la pandemia nos dejó muchas secuelas, se cerraron varias áreas para atender las actividades contra COVID-19, y es por eso que estamos haciendo también otras actividades con otras empresas como, por ejemplo, con Gildan, que está anuente a equipar un quirófano exclusivo para que tengamos la reducción de esta mora quirúrgica con un aporte aproximadamente de 250 mil dólares para comprar una máquina de anestesia, para comprar un láser para enfermedades urológicas y una mesa quirúrgica, y así pues dar una buena asistencia a nuestros niños que realmente lo necesitan. Doctor, ¿cuántas personas son las que se logran atender en esta área y cómo se hacía antes cuando no se tenía esta máquina? Sí, la mora quirúrgica ronda aproximadamente de 60 niños mensuales, o sea, estamos con una mora quirúrgica altísima, pero debido a las estratégicas que ha hecho la Asociación Pediátrica Hondureña, Capítulo Valle Sula, con la empresa privada y el Hospital Mario Catarino Rivas, esperamos que este año empecemos ya a disminuir esa mora quirúrgica y darle una calidad de vida a nuestros niños. Muchísimas gracias, doctor Maynormata, desde la costa norte de nuestro país, volvemos a Estudios Principales. Bueno, muchas gracias a nuestra compañera Tania Elwin, y como les hemos dicho siempre, las buenas noticias llegan para conectar a todos los hondureños que disfrutan.